faltaba Maribel Maté para decir justamente esto hace 15 minutos, Santi, no ahora me tenías que haber pasado 15 minutos bueno, venga, vamos a darle otra vez qué puto desastre muy bien, muy bien rearrancamos, yo ya no tengo energía llamada a pista, episodio 114 hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a llamada a pista el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la sirima este podcast está pensado por y para ese extraño de la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI landir la espada y enchufarnos a la pista aquí estamos, un viernes más, una semana más Willy Cornet, el dreamista intermitente y junto a mí, al otro lado del Zencast si todo va bien, si la conexión está de nuestro lado tenemos a Santiago Godoy entrenador de esvima y director del SAG buenos días, Santiago Godoy buenos días, Willy la primera vez te salió mejor, eh hacemos lo que podemos hacemos lo que podemos no extiendas la ropa sucia aquí, enfrente de todo el mundo por eso voy a decir lo siguiente buenos días, Maribel Matei Maribel Matei Maribel, hola hola no, no está no está no está bueno, no sé si te habrás dado cuenta pero he hecho la entradilla que solía hacer cuando estábamos tú y yo solos porque esto no te lo he dicho esto no te lo he dicho antes pero claro es que yo llevo muchos programas muchos episodios sin presentarme siempre os presento a vosotros os saludo digo vuestros nombres y mi nombre para alguien que nos descubra en el capítulo ciento y pico en el capítulo noventa y pico ochenta y pico se pensarán y este tercer tío o esta tercera voz que aparece en este programa ¿quién es? hasta que en algún momento vosotros pues me nombráis pero si no nunca me presento es curioso porque normalmente estos programas el alma mater es su presentador pero tú aquí pasas sin pena ni gloria ¿sabes? es como el por ejemplo los aruceros de la sexta o yo qué sé el pasapalabra que es el nuevo este ¿sabes? el presentador es el alma mater del programa y tú no te haces valer Willy no te quieres no te quieres ¿qué pasa? ya has llegado a ese punto en que estás de vuelta de todo es que yo no tengo el nivel de egocentrismo que tienes tú entonces yo tengo la capacidad de ser un engranaje un engranaje clave porque recordemos que oye gran parte del éxito de que esto funcione es tuya no es mía es mía ahí está ahí está la persona que consigue que esto avance la persona que pone calendario la persona que os envía la invitación para que podamos grabar y cada semana esté ahí la que edita esto es muy importante también la que edita que sube que sube todos los contenidos luego a la web y lo comparte por redes sociales que bonito yo hago yo hago el trabajo sucio en este programa fundamentalmente por eso es innecesario que yo dé mi nombre porque mi valor el valor que yo aporto desde una perspectiva de contenido de gilícico es poco es poco esa es la realidad por eso te tengo a ti porque si no fuese así pues prescindiría de ti también uy ¿tú qué opinas Maribel? Maribel mira hemos prescindido de Maribel ya esto va de Ertes Ertes en Llamada a Pista primera caída no hay que explicarlo esto porque no está dime dime tú siempre estarás en el podcast de mi corazón qué bonito es sí sí bueno ahora mismo la audiencia se estará preguntando ostras capítulo 114 en el 113 ya el señor Godoy desapareció del mapa y no estuvo vives en el pasado yo vivo el presente el pasado nadie se ha acordado del pasado el presente es lo que cuenta el presente es lo bonito o sea no puedes vivir anclado en qué pasó la semana pasada ahora estamos aquí y ahora tú y yo tú y yo repito sólo tú y sólo yo y tu hijo que está de fondo pero te das cuenta que este mismo argumento cuando lo escuche Maribel Maté y lo utilizará en tu contra en el capítulo 115 cojito con esto explícanos Godi explícanos por qué Matei la Mateipedia no nos acompaña hoy bueno pues se ve que la chiquilla está ya en los en los latigazos finales de su trabajo de final de grado entonces bueno es de todos es sabido que ese trabajo es muy importante porque marca un punto final en la inflexión de una vida de un estudiante y la chiquilla lo quiere hacer bien es normal es normal que deje de lado un proyecto que le hemos volcado en ella que hemos confiado que le hemos llevado a ver mundo que le hemos descubierto nuevos horizontes para que haga un trabajo que le van a poner pues una nota está bien está bien lo dices con bastante rintintín ¿eh? no oye con muchísimo con muchísimo cariño Maribel cuando estés escuchando esto afila el cuchillo para el episodio 115 que va a ser esto muy pero que muy interesante bueno el que nunca falla soy yo aquí estoy yo al pie del cañón he fallado en una entrevista esta temporada hemos fallado un programa cada uno que lo sepas es verdad es verdad tú abriste la caja de melón tú abriste la caja de mandona como se diría coloquialmente abriste la caja de sí pero yo lo que te voy a decir es que yo falte por enfermedad Maribel Matei ha faltado porque tiene que acabar el trabajo de final de grado y tú faltaste porque te olvidaste sí hay que cada cual juzgue que cada cual juzgue las razones es como cuando suspendes no he suspendido por un 0 por un 4,9 bueno ha suspendido no ha suspendido absolutamente de acuerdo da igual a nosotros no importa cuál es el estado del aprobado sí, sí pero oye recojo tu guante hablemos del presente hablemos del hoy hablemos del tú y del yo dejamos el pasado de lado pero si quieres hablamos del futuro ¿eh? ¿y de qué podemos hablar del futuro? ostras pero ¿tú lo escuchas de fondo o no? porque yo lo estoy escuchando estoy flipando si oye el sonido de un motor que no puede ser otro que un DeLorean que viene del futuro cargado de Nebs Ricardo Alvera ha subido en el coche de Doc de Doc Brown ni de Martin McFly que viene del futuro para hacernos un regalo espectacular bueno dos regalos fíjate lo que te digo no solamente uno sino hasta dos regalos ¿cuál es el primer regalo? este patrocinio Ricardo Alvera los Nebs patrocinan cada semana llamada pista hasta el final de temporada y esto sí que es un regalo para todos nosotros y el segundo regalo que es incluso hasta más relevante son los Nebs este producto que viene del futuro para garantizar que tu punta no va a saltar durante un asalto una competición e incluso hasta dicen las malas lenguas toda una temporada porque tú puedes anclar tu punta de muchas maneras diferentes unas vienen del pasado y otras vienen del futuro tú decides a cuál quieres jugar las del pasado pues ya sabemos cómo funcionan a veces saltan a cada golpe pues se van destornillando bueno te juegas ese riesgo de que ya cuesta hacer un tocado para que encima lo pierdas porque la punta te ha saltado en cambio los Nebs que vienen del futuro te dicen no no amigo esta punta no se va a salir nunca no solamente es fácil poner un Neb no solamente es fácil encontrarlo no solamente es fácil montarlo es que además te garantiza que la punta no va a saltar es que yo sinceramente todavía no sé cómo hay gente cómo hay un mercado para los torneos tradicionales Santi esto explícamelo tú sabes lo que me yo perdona que te corte el simil 80 pero yo la veo más como la de Neutrex Futura sabes soy vengo del futuro y te traigo Neutrex pues hola vengo Ricardo al ver así vestido de marcianito con el pelo blanco liso ojos claros tal y hola soy Ricardo vengo del futuro y te traigo Nebs ¿no? y con una lavadora al lado para no cortar el rollo de Neutrex ¿te parece mejor la analogía? ¿quieres que seas sincero? sí pues no no me parece mejor me parece la de Marty McFly me parece infinitamente mejor pero bueno esto no es relevante ni para ti ni para mí ni para la audiencia lo que sí que es relevante para la audiencia es y lo que se está preguntando mucha gente en estos momentos es bueno esto está genial pero ¿dónde puedo comprarlo? porque al final oye hemos generado una necesidad aquí de decir aquellos que todavía están tocando y palpando los tornillos de toda la vida los tradicionales los que se caen dicen oye pero ¿pero dónde puedo encontrar yo estos tornillos de nueva generación del futuro estos neps que no son tornillos ya tienen otro nombre que se llaman los neps pues para eso estamos aquí para responderos audiencia los puedes encontrar en la página web de los neps que se llama www.fencingfan.com o en tu distribuidor favorito que seguro que seguro que los tiene así que ya lo sabes no pierdas tocados porque te salta la punta utiliza neps oh venimos del futuro si si ya tenemos hay otra cosa que viene del pasado y que también nos sigue ¿no Willy? bueno 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 que manera de ligarlo tan maravillosa es verdad es verdad porque oye al final esto de la cuarta dimensión del tiempo es muy interesante ¿no? o sea el pasado el presente el futuro el pasado nos vamos a olvidar de los tornillos esto sí que no es indefendible ¿vale? con lo cual este tema no lo vamos a tocar pero sí que es cierto que hace hace muchos años muchas décadas muchos lustros incluso diría yo que había había una figura muy interesante que existía durante el renacimiento que se llamaban los mecenas que eran tíos con dinero que lo que hacían era mantener a los artistas artistas literatos y demás gente creativa ¿eh? de mal vivir de mal vivir exacto de mal vivir ¿para qué? para que siguiesen generando y creando creando sus creaciones fíjate que redundante realizando sus creaciones artísticas para goce y disfrute de los mecenas y del público en general ¿y nosotros qué hemos hecho? pues nos hemos trasladado al pasado hemos recuperado esa maravillosa figura de los mecenas y lo hemos vuelto a poner de moda como si fuesen los panas aquí los mecenas los mecenas son un colectivo de nuestra audiencia que aparte de escucharnos y divertirse con lo que decimos si es que se puede uno divertir con lo que decimos deciden también hacer una aportación mensual de 5 euros para apoyar el programa ¿para qué? para pagar los gastos del hosting para pagar los gastos del material y para que incluso cuando se nos va la cabeza y se nos ocurre hacer alguna locura como cubrir un preolímpico durante todo un fin de semana haciendo 18 horas de esgrima en directo pues tengamos la capacidad económica y el capital para poder hacerlo así que los mecenas también se merecen un espacio muy especial no solamente en nuestro programa sino también en nuestros corazones pero esto de ser mecenas no solamente es un elemento que tiene que ver con dar dinero sino que tiene que ver también con una serie de ventajas que te da el hecho de ser mecenas Santiago Godoy explícanos ¿qué te lleva si eres mecenas? bueno lo primero es que en el primer programa que te haces mecenas mencionamos tu nombre rodeado de un coro de ángeles que sobre todo con la voz de Willy Cornet esto no se tiene en cuenta pero es como tú Willy eres como nuestro José Sacristán ¿sabes? tienes una voz tan bonita tienes estos tonos graves que dices te invitan a soñar en una playa paradisíaca con una arena blanca las olas bañándote los pies y un susurro del viento que dice huele huele pues esa es la sensación que tendréis cuando Willy os mencione en el primer programa muy bien muy bien oye esto esto está esto está bien saberlo ahora podríamos hacer todo el programa así bueno pues esta es una ventaja para ser mecenas te nombramos en el primer programa una vez has decidido pasar al Olimpo de los mecenas ¿qué más te llevas? ¿te sabes alguno más o es el único que te sabes Santi? era el único que no se ha borrado de la mano cuando me lo he escrito bueno pues yo digo el resto si te parece envíanos un audio y lo publicamos esto es muy relevante porque puedes utilizar la llamada a pista como un altavoz claro oye puedes decir esto sí esto es horario infantil somos conscientes de que este programa lo escucha gente de diversas edades con lo cual oye absteneros de utilizar alguna palabra malsonante o compartir algo que no podría escuchar pues gente de determinadas edades porque la única persona que le permitimos decir cosas fuera de contexto de San Santiago Godoy y cuando lo hace yo tengo la 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 certeza yo tengo la habilidad de poder cortarlo en el podcast en la post edición dicho esto enviarnos un audio y lo publicamos también oye te permite hablar con tus colegas esto es un tema de conversación porque esto pasa mucho llega un momento en el cual claro con tus colegas de toda la vida que has hablado de mil cosas cuando quedas para tomar una birra de qué hablas pues mira tienes un tema de conversación vamos a generarte la posibilidad de tener una conversación con tus amigos compañeros con tus panas si eres un generación Z hablando de la maravilla la maravilloso que es la experiencia de ser mecenas es curioso porque como todo vuelve al final todo vuelve los pantalones de pana vuelven los nevados vuelven los antiguos vuelven pues ser mecenas también está de moda ahora entonces es un elemento que nadie puede serlo más que vosotros que nos conocéis que bonito que exclusivo es el canal del lujo esto absolutamente absolutamente y lo último que te llevas que también es muy interesante es que si tienes la suerte de pasearte un día por Madrid y encontrar un huequecillo le puedes pegar un toque a la Mateypedia Maribel Matey para que te invite a una cervecita y eso además te permite también pues preguntarle cosas a Maribel que sabéis que es una persona que es una encicolopedia esgrimística andante cualquier cosa que se os ocurra ¿quién fue el campeón del florete femenino en Río de Janeiro? pues te lo va a decir sin ningún tipo de... sin titubear sin titubear y si no es mentira o sea no titubear porque o hará una fake new o lo sabrán entonces pero ahora hablando de la Mateypedia ¿a ti te fueron a vender enciclopedias puerta a puerta? eso sí que era eso sí que era más moral que el alcollano ¿eh? este sí que era un trabajo como Dios mande no como los que hacen ahora que es todo a través de internet me has roto una uña tecleando y wordpress exacto que sí que te envío un correo no no antes sí que sí que era duro vender ahí a puerta fría pero puerta fría de verdad ¿eh? del sudor en la cara por el calor a las 12 del mediodía teniendo que ir vendiéndola a la luz por el vecino cargándola a la luz hostia esto sí que tenía mérito lo de ahora es chichinabo es chichinabo pero no no soy tan viejo gracias por por haber partido a la base de que tenía edad como para haber recibido a alguien que vendía enciclopedias pero no no es no es mi caso no es mi caso pero bueno lo que está claro y lo que es evidente es que aparte de mecenas aparte de patrocinios aparte de echar de menos y criticar un poco a Maribel que esto es lo que tiene cuando tú faltas en llamada a pista tenemos también un contenido un contenido del día que hoy nos trae para deleite de todos nosotros el señor Santiago Godoy Santiago ¿de qué hablamos en llamada a pista? bueno no sé yo llevo días dándoles vueltas a una idea que pronto a lo mejor ve la luz a lo mejor no pero sí que es verdad que después de las experiencias que hemos tenido de emisiones de competiciones ¿no? a nivel de streaming preparación de competiciones a nivel oficial del ranking que cuando estabas Maribel y tú haciendo que eran tres cantos en Medina del Campo una Medina del Campo efectivamente Medina del Campo esa emisión de las semifinales y finales pues realmente me dio que pensar en el hecho de qué es lo que le podría faltar a la esgrima para ser un espectáculo audiovisual ya no voy a decir televisivo porque la tele está muerta como tal o al menos la televisión como entendemos está muerta ahora que los contenidos se pueden consumir a cualquier hora o en cualquier plataforma pero ¿qué le faltaría a la esgrima? ¿o qué le falta a nuestro deporte para poder llegar a ser un elemento atractivo a nivel de espectáculo? ¿no? Entonces esto siempre un gran amigo y compañero y casi 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 hermano me dijo hay que sobre todo hacer análisis de casos de éxito hay que ver los casos de éxito y a ver qué han hecho para poder llegar a donde están ¿no? Tema de por ejemplo yo sigo mucho los las artes marciales mixtas la UFC lo que eran antiguamente lo vale todo me gusta mucho el boxeo y me gusta mucho la parafernalia que se monta alrededor ¿no? es ¿cómo puede ser que el boxeo que prácticamente no lo lo conocen pero se lo conocen como la esgrima ¿no? no hay muchos asidos de boxeo o no es muy común como podrían ser otros deportes aparezca un my web de paquiao y sea el combate más caro y más visto de toda la historia de la televisión ¿no? ¿qué hay ahí detrás para poder conseguir que un combate que se dice combate del siglo enganche incluso a gente que no le guste el boxeo ¿no? entonces ¿qué podemos hacer para poder obviamente con números mucho más humildes y con una infraestructura mucho más limitada pero ¿qué podríamos hacer nosotros para poder ofrecer un espectáculo que fuera divertido que fuera entretenido y que fuera fácil de consumir para cualquier tipo de público entonces yo he establecido tres puntos ¿sí? que pueden haber más pueden haber menos pero simplemente me ha interesado buscar qué relación existe entre el éxito de estos eventos y la repercusión que pueda tener a nivel de consumo y yo creo que el primero es y lo hemos comentado muchas veces es la fórmula de competición es decir nosotros cuando vemos un partido de fútbol sabemos que son 90 minutos pues yo sé que está acotado en el tiempo ¿qué pasa? cuando nosotros vemos una competición por ejemplo la competición del preolímpico son nueve horas de competición entonces eso lo que hace es diluir la atención de los de los posibles televidentes ¿no? los posibles espectadores ¿vale? la idea es que lo primero que deberíamos o lo primero que se ve es que la fórmula de competición debería ser mucho más acotada ¿no? por ejemplo el caso que hemos puesto del fútbol yo sé que en dos horas ya me me he ventilado un partido cosa que no pasa nosotros en una competición de esgrima ¿no? tenemos una competición extremadamente larga las competiciones cortas para nosotros son las que duran entre cuatro y cinco horas y eso es inviable la segunda parte es que cuando nosotros vemos un ejemplo de 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 función o de espectáculo deportivo siempre es muy acotado en el número de participantes ¿qué quiere decir? un partido de fútbol es equipo A con equipo B un combate de boxeo es luchador uno con luchador dos o un partido de tenis ¿sí? es uno contra uno ¿sí? yo sé que en esa hora en esa hora y media en esas dos horas puede haber una atención limitada hacia uno o hacia otro ¿qué pasa? en una competición de esgrima pueden llegar a ser ciento y la madre por decirlo de una manera y la logística de buscar mi tirador fetiche o mi tirador mi tiradora que estoy siguiendo o que estoy apoyando a veces se complica ¿no? tenemos una competición con diez pistas no sé en qué pista le puede tocar no sé a qué hora le puede tocar la hora que le toca a lo mejor es a las tres de la tarde claro entonces al haber esta incertidumbre que puede pasar en un periodo de entre cinco y seis horas en una competición hace que verlo en directo no sea agradable sino que lo que voy a hacer es en un momento dado puedo verlo a las tantas de la noche por rediferido ¿no? cojo el vídeo de YouTube y me lo vuelvo a mirar entonces lo que necesitaríamos es hemos comentado lo primero una fórmula de competición donde el tiempo sea limitado o sea acotado es decir tengamos hora de entrada y hora de salida tal que así segundo unos actores o unos deportistas o unos participantes limitados también para que no tenga que estar esperando a cuando tirar mío no sé qué no sé cuánto y el último que yo le he visto la gran importancia es el envoltorio ¿no? el espectáculo al final sí que es verdad que la gente quiere ver esgrima pero no es lo mismo le pongo un ejemplo no es lo mismo ver el combate del siglo en el Madison Square Garden con música luces parafernalias extras y todo bien bonito y bien bien envuelto y bien agradable a la vista que un cuadriláteo pintado en el suelo ¿no? y dos tíos pegándose aunque sea en el mismo Mayweather paqueado ¿sabes? da igual eso entonces sí que es verdad que tenemos que ver ese elemento de espectáculo que no esté por encima del evento deportivo pero sí que tenga como mínimo la misma importancia ¿sí? porque estamos viendo que nosotros al final lo que queremos es dar un buen espectáculo queremos que sea entretenido queremos que sea divertido queremos que sea algo que nos mantenga enganchados a una hora a la pantalla a una hora a la tele y el consumidor se ha vuelto muy exigente ¿no? ahí está que la liga el fútbol esté cada día metiendo más cámaras cada día metiendo más ángulos cada día invirtiendo más en infraestructura audiovisual la fórmula 1 igual el tenis igual entonces todas estas cosas que los grandes deportes los grandes casos de éxito de la industria del entretenimiento deportivo están innovando cada año pues deberíamos tomarlos también nosotros como un elemento más de la competición ¿no? ya no es la competición no es solo para los deportistas sino que la competición o este tipo de competición debería ser para los deportistas y para los espectadores entonces los dos los dos elementos deberían tratarse de la misma con la misma importancia ¿no? y siempre quizás nosotros pecamos un poco de la competición es para los deportistas y los demás que se apañen ¿no? entonces bueno buscar este elemento de importancia tanto interna de puertas adentro dentro del pabellón como de puertas afuera la persona que quiera seguirlo en streaming la persona que quiera seguir los resultados la persona que esté en su casa y le apetezca ver un combate de esgrima entonces estos tres elementos son los que yo creo que podríamos se podrían empezar a trabajar para buscar una alternativa ahora cambia completamente la finalidad la finalidad es uno es una competición de ranking nacional para una liga interna que te permite subir puestos pero te permite ir a un equipo nacional y otra como puede ser los combates de boxeo es para llegar a una lista interna de una franquicia y lo más importante es el espectáculo yo creo que los dos son paralelos los dos se pueden trabajar al mismo tiempo y lo bueno es que no son excluyentes el uno del otro entonces yo creo que trabajando con estos tres elementos sí que podríamos sacar otro tipo de producto otro tipo de entretenimiento y esto directamente nos beneficia en uno que la esgrima pueda llegar a mucha más gente no es lo mismo un aficionado a los a los deportes de combate que se tengan que ver ocho combates perdón siete horas de esgrima sin saber quién está tirando cuál es la experiencia de los que están tirando porque la competición la información de los tiradores es muy limitada en este caso solventaríamos el hecho de que si yo tengo cuatro combates en un día yo puedo gestionar a ocho perfiles entonces de esos ocho perfiles yo te puedo dar la información de todo lo que tengan si han hecho la declaración de la renta si son diestros zurdos si tienen perro o si no tienen perro entonces el nivel de información es mucho más detallado la gente se puede sentir mucho más partícipe de lo que es el combate o se puede sentir mucho más enganchado porque genera un vínculo con los que está viendo tirar y además te permite poder entrar mucho más en detalle en lo que está pasando en el combate a mí me daba la sensación por ejemplo en el en el preolímpico de vamos a la pista verde y ahora la pista amarilla y ahora no sé qué todos en paralelo qué combate es el bueno qué combate no es el bueno entonces esto lo que te permite un poco es orientar y focalizar toda la información a dos tres cuatro cinco combates que se desarrollarán durante un periodo de tiempo limitado y que tendrá una un nivel de espectacularidad que además de el deporte que nos encanta y que nos nos apasiona además tiene un una componente espectacularidad que no lo pueden o no lo tienen las demás competiciones y que me puede llegar a enganchar mucho más y todo esto lo podemos hacer con el formato actual de competición como tú decías al principio esto crees que lo deberíamos hacer como un elemento adicional y paralelo a las competiciones clasificatorias o cómo deberíamos cambiar cómo organizamos una competición para que se pueda dar porque claro uno de los elementos relevantes de la de la esgrima en general es que el nivel de competitividad es muy alto y eso quiere decir que como nombramos muchas veces en este programa entre los 40 primeros o 50 primeros de un ranking cualquiera de ellos en un momento determinado o un día determinado pueden pueden colocarse en la final a excepciones muy concretas seguramente el sable femenino el florete femenino pues son dos disciplinas de la esgrima donde seguramente tenemos una serie de protagonistas que suelen estar siempre ahí arriba pero si te vas a la espada masculina o la espada femenina o el sable masculino o sea realmente o el florete masculino por decirlas ya todas ahí hay una altísima variabilidad esto no es lo que te sucede en otros deportes como el tenis que quizás podría ser un deporte muy similar en este sentido si correcto pero aquí fíjate lo que he dicho primero son paralelos o sea ahora no no se podría hacer por estos tres elementos que he dicho o sea la idea que una competición de 6-7 horas no se puede aguantar es decir no se puede aguantar no puede no tendrás a nadie pegados 7 horas a una pantalla o la gente que lo haga será muy muy limitada no se puede hacer por un tema de volumen de gente es decir normalmente los partidos de tenis yo veo el que quiero y ya está no es no es que me vea la ronda de 16 entera de todos los partidos porque hay muchos partidos también que son al 16 ¿sí? entonces yo creo que tiene que cambiar la la idea o sea uno es una un ranking oficial uno es un un elemento oficial podríamos llegar a decir federativo en donde la la finalidad es el deportista y la evolución del deportista y llegar a un equipo nacional y otro paralelo ¿sí? es más ya tenemos casos de estos el memorial Santiago Vescanza nosotros hacíamos en Vilanova una competición de exhibición también los masters de Cataluña por ejemplo que son los 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 ocho mejores de torneo de promoción en el tenis fíjate en el tenis la copa de maestros la copa de maestros no te sirve para nada simplemente es un torneo de exhibición donde cogen los cuatro mejores o los seis mejores o los ocho mejores del mundo y ganan el máster de maestros ni te sube puntos del ranking ATP ni te suben puntos de dentro de tu ranking nacional simplemente es un torneo de exhibición la finalidad es la exhibición la finalidad es el espectáculo dentro de un ambiente deportivo dentro de un ambiente sano dentro de de todo lo que quieras pero el partidillo de amigos de Cristiano Ronaldo contra amigos de Messi ¿sabes? son todos estos elementos que ya existen donde el deporte es un es un hilo conductor pero la finalidad es el espectáculo y el divertimento para aquellos que lo ven entonces es un poco salir salir de esa limitación que te puede dar el no o competición federada o competición o competición oficial o nada la NBA tiene su all-star cada año claro el fútbol tiene sus torneos su su torneo Joan Gamper o su torneo Santiago Bernabéu son son elementos de espectáculo que lo que buscan es dar más bueno dar más más variabilidad a lo que es la competición no no lo bueno que es muy puntual es decir no existe una velada de boxeo regular cada fin de semana yo recuerdo que cuando hicieron el combate de McGregor Maywater estuvieron un año un año promocionando ese combate un año sabes estás diciendo que desde que se firmó que se iba a competir hasta que se hizo pasó 12 meses entonces es otro perfil de evento deportivo que lo que busca más es la espectacularidad y yo creo que la esgrima tiene ese elemento que puede ser un deporte de combate que puede enganchar a más gente que la que le guste la esgrima propiamente dicha porque ya entras en un evento de espectáculo entonces un espectáculo yo a veces me puedo ver igual que me veo 40 minutos de patinaje artístico de un de un torneo puedo ver una hora de judo o puedo ver una hora de esgrima hay gente hay mucha gente que le gusta ver deporte entonces simplemente es darle otro elemento más para que puedan verlo y además eso de manera tangencial nos beneficia a nosotros porque tenemos mucha más visibilidad tenemos los mismos deportistas muchas cosas de las que las que decíamos los mismos deportistas los mismos esgrimistas es complicado que consuman que consuman esgrima entonces es una manera de bueno dorar la píldora que sea más digerible y a más a más tener un un evento deportivo bonito paralelo a los campeonatos de España paralelo a los campeonatos autonómicos paralelo a los Juegos Olímpicos que sea otro elemento más y si pudieses soñar vamos a hacer un acto de ponernos a volar con nuestras mentes ¿cómo lo harías? ¿qué te gustaría ver en algo parecido a lo que a lo que estás comentando? a mí me gustaría ver una velada de esgrima la verdad ya te lo digo me gustaría ver si pudiéramos soñar en un gran salón con unas mesas de cócteles alrededor alrededor de una pista central y ver combates de gente potente es decir no sería una entrada libre sino que sería entrada por invitación y que me garantizaran un espectáculo y sobre todo muy acotado o sea sobre todo que yo entre una hora y me vaya ¿sí? eso es lo que y con todo lo que conlleva ahora es mucho trabajo y son muchos recursos yo lo entiendo independientemente de que yo quiera estar en un Madison Square Garden viendo en vez de boxeo esgrima me encantaría ahora todo es oferta y demanda ¿no? ¿cuánta gente está dispuesta a verlo y hasta qué punto podemos invertir para no palmar dinero? lo mejor sería que un millonetis dijera oye quiero poner 10.000 euros y quiero hacer un evento deportivo pues te monto yo una velada de esgrima pero bueno yo creo que poco a poco se van haciendo cositas ahí están los ejemplos de los en el confinamiento se hizo los campeonatos de España por Instagram se están haciendo competiciones en donde bueno el la mistosidad o la o el el divertimento está por encima yo simplemente escoger todos esos elementos y añadirle un extra más y es la diversidad el divertimento y premios todo lo que quieras y además sumarle un elemento externo que es el consumidor externo ¿sí? el la persona que quiera verlo en su casa en un bar en un banco de un parque y que pueda verlo y que diga ostras pues me apetece estar un sábado a las 7 de la tarde de 7 a 8 comiendo unos torrezmos y viendo un cuatro combates de esgrima bien paridos bueno pues es algo que yo lo haría o sea es algo que yo yo estoy interesado y me gustaría no existe pues a lo mejor hacemos algo para que exista pero bueno ya te digo que también es es pensarlo mucho y y trabajarlo mucho porque hay que liar a mucha gente y y hay que hacerlo bien o sea si se hace se tiene que hacer bien o no se hace o sea tal y como me lo describes pues me imagino un poco el contexto ¿vale? el lugar la situación a quién quieres llegar a qué tipo de público y de qué manera ¿cómo sería esa competición? ¿cuánta gente tendría que qué manera de puntuar si ahora estoy pensando si fuese diferente a la que a la que estamos habituados ¿no? unas a 5 unas a 15 ¿esto lo cambiarías y lo variarías para ganar otro tipo de espectáculo o crees que es un formato que dentro de un contexto como este puede funcionar muy bien? mira para hacerlo para hacerlo divertido puedes hacer muchísimas cosas por ejemplo a nivel individual al mejor de 3 de 5 ¿no? es como un set un set de esgrima un set de esgrima ¿no? de el mejor de 3 de rondas de 5 gana ¿sí? el mejor de 3 3 combates de 5 gana si ganas 2-0 ya has ganado ¿sí? si es 1-1 hay un tiebreak de desempate en plan tenis ¿no? entendiendo que cada combate de 5 pueden ser máximo 3 minutos de tiempo de esgrima máximo 5 minutos de tiempo total pues 5 minutos por 3 combates son 15 minutos en 15 minutos ya te has petado una 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 ronda ¿vale? ¿qué puedes hacer? pues máximo 4 rondas ¿sí? 3 combates de telonero y el gran combate final ¿sí? el cabeza de lista del combate final un Mack Heinser contra un Julen Pereira que sabes que tendrás un espectáculo garantizado ¿no? y más sobre todo si es un tema de combates muy cortos que hay mucho movimiento puedes hacer directamente Dream Team A contra Dream Team B ¿no? sabes que un combate de de por equipos son entre 45 y una hora pues un equipo A contra un equipo B los super tiradores del equipo A contra los super tiradores del equipo B es más en los juegos del Mediterráneo cuando yo fui en aquellos maravillosos años el combate por equipos eran mixto eran mixto por arma es decir nosotros tirábamos espada, florete, sable en un mismo equipo contra espada, florete, sable de otro equipo ¿no? y vas haciendo un tanteo a no sé si eran 15 a 30 puntos en parciales de 5 ¿sí? se enchufaba el sable primero sable después florete después espada continuaba espada después florete y por último sable ¿sí? entonces bueno combate mixto de lo que sea puedes hacer combates por parejas ¿vale? entonces cuatro parejas se enfrentan a otras cuatro parejas parejas mixtas ya es masculino y femenino combates a 20 puntos hay muchas fórmulas muchas fórmulas que pueden estar bien visto desde el punto de vista de espectáculo desde el punto de vista de el del espectáculo de dar dar rienda rienda al al divertimento del público que lo está viendo bueno lo que está claro es que seguramente tenemos muchos caminos diferentes a recorrer en muchas direcciones y bebiendo mucho de otros deportes de otras cosas que funcionan y que se hacen en otros sitios que también nos deberían un poco a convertir en parte de nuestra preocupación a ese espectador a ese espectador que no conoce las grimas a ese espectador que igual tampoco le interesa o le va a interesar o le va a invertir tiempo en entender las complejidades de la esgrima pero que también entre tú y yo Santi igual no nos hace falta que sean expertos en la parte más técnico-táctica de la esgrima sino que vivan un espectáculo y que sean capaces de disfrutar porque todos disfrutamos un poco de lo mismo de una victoria de una derrota de un momento de tensión de un momento de me la juego y además la esgrima también tiene otro elemento que es muy importante que es vistoso que a la vista claro a la vista hay muchos movimientos y muchas acciones que son muy bonitas de ver con lo cual ahí se juega con cierta ventaja ¿no? Yo creo Willy perdona que te corte yo creo que ahí tenemos que romper algo que nos hace especial realmente creo que que es un elemento que siempre lo hemos defendido como algo especial pero creo que también es una de las principales limitaciones a la hora de exponer nuestro deporte al mundo y es la complejidad entonces mi pregunta es ¿tú crees que de todos los consumidores de fútbol de tenis o de motociclismo o de todos el conjunto global entiende al 100% cómo funciona ese deporte que están viendo? o sea no todo el mundo que consume deporte tiene que la necesidad de entender los pormenores de ese deporte pues nosotros una de nuestras cosas o uno de nuestros handicaps para bien y para mal es el hecho que la esgrima es un deporte súper complejo que lo que te permite es una vida súper longeva porque tienes mucho a mejorar durante mucho tiempo pero sí que es verdad que para otro público para otro perfil de gente que lo que busca es divertimento simplemente actividad física simplemente y que es igual de válido que una persona que quiera desarrollarse dentro del mundo del deporte busca simplicidad ¿por qué el fútbol es tan simple o por qué es tan seguido? porque es 11 contra 11 una pelota quien mete en la portería contraria gana un punto y ya está habrá gente que diga ostras el 4-4-2 es mucho mejor que el 5-5-3 tiene el delantero este fíjate cómo bascula hay ese perfil y hay el perfil de parao pasala al que está desmarcado ¿sabes? entonces todo todo tiene cabida en el espectáculo del deporte entonces nosotros siempre estamos apelando a el espectador experto ¿sí? que tienes que saber esgrima para poder ver esgrima y hay otro perfil que a lo mejor es no tienes que saber esgrima para consumir esgrima ¿sí? ¿por qué? porque tienes todo lo demás porque un poco lo que intentamos hacer en el preolímpico ¿no? un comentario mucho más vivo un comentario mucho más alegre en vez de hablar de elementos técnicos tácticos súper concisos es de hostia no está preparando está presionando con la punta está con las piernas una comunicación y un idioma que todo el mundo entiende que todo el mundo puede asimilar y que al final tenemos un deporte muy bonito y tenemos un deporte muy llamativo y tenemos un deporte muy elegante no lo perdamos con el hecho de oye si no sé qué es la prioridad o no sé qué es la convención mala suerte ¿sabes? porque también se puede comentar un combate de florete y de sable sin mentar a la convención si le interesa a la gente ya investigará ella misma pero nosotros tenemos que dar información tanto para los que no quieren saber lo que es la convención y que les gusta ver esgrima y para los que son expertos en la convención y son tiradores asiduos y le puedas decir ostia mira que aquí le ha ganado el tiempo con media paz se puede hacer todo se puede hacer todo y tenemos que conseguir que la esgrima visto desde la perspectiva tenemos que conseguir que la esgrima sea un deporte consumible sin saber de esgrima yo creo que aquí Santi nos vamos a encontrar siempre porque aquí este es un punto de conexión entre tanto tú como Maribel como yo de donde deberíamos estar desarrollando parte de nuestro canal de comunicación con una potencia a la audiencia y conseguir que justamente esto sea un espectáculo sea un espectáculo que la gente sea capaz de disfrutar sin tener que entrar en los detalles técnicos tácticos del deporte que para quien quiera ahí están que para quien quiera esto supone seguramente multiplicar más el disfrute de lo que es el deporte porque te enteras más de lo que está sucediendo pero hay muchos elementos que también son disfrutables muy bien Santi oye pues esto está claro que tenemos mucho recorrido para hacer aquí a nivel de espectáculo en el esgrima que podemos aprender de otras experiencias y nada esperemos que este tema esta idea esta velada del esgrima me gusta esto de velada ¿sabes a qué suena? suena a un garito con poca luz y con billetes de 100 dólares corriendo en apuestas por a ver quién no hace sangrar antes al otro es que no es una tontería pero entrar en el mundo de las apuestas habrá gente que le guste más o que le guste menos que lo compartas más o lo compartas menos pero también es un elemento de potenciación y de diversificación dentro del deporte o sea bueno al final no es cerrarnos ninguna puerta y buscar alternativas de cómo potenciar nuestro deporte está claro está claro que hay algo tenemos que hacer algo está claro porque hasta hoy sí que es verdad que hemos mejorado mucho pero estamos muy lejos creo yo de las de los deportes cabezas de serie del espectáculo deportivo estamos muy lejos y creo que desde donde estamos hasta donde están unas ligas profesionales de fútbol de fútbol americano de NBA podemos tener un margen de mejora sin llegar a tener una franquicia millonaria pero creo que con recursos más más limitados y con la facilidad que tenemos ahora de gestionar redes sociales gestionar vídeos gestionar YouTube se pueden hacer cosas muy interesantes totalmente totalmente pues hay las reflexiones quien quiera sumarse a este a esta reflexión sobre cómo convertir en mayor espectáculo la decisión para atraer a más audiencia pues ya lo sabéis estamos en Telegram y podemos seguir esta conversación con todos vosotros y hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que leemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta lo podéis hacer a través de redes sociales estamos en Instagram estamos en Facebook estamos en Telegram como acabo de decir y estamos también en nuestra página web llamadapista.com barra contacto y si el contenido de este podcast te gusta no te olvides de suscribirte compartir este episodio en cualquier red social darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox como en Spotify muchas gracias por todo por tu tiempo por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la serima nos escuchamos la semana que viene hasta entonces adiós no te olvides de suscribirte